Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión yo sé que a muchos les traerá recuerdos de este lugar y otros van a conocer este hermoso lugar bien amigos me encuentro en el desvío de Bobadilla como pueden apreciar las imágenes un bonito lugar ahí está el famoso tamarindo que sé que muchos les trae recuerdos esta es la calle que conduce al cantón Bobadilla y y y y y y Esta calle es la que los conduce al Cantón Bobadilla, un cantón muy tranquilo, muy hermoso también, gente muy trabajadora, muy luchadora, y como pueden apreciar también las calles están bien comportadas, les voy a mostrar dónde está el desvío, o sea, el famoso palo de tamarindo, donde muchos de ustedes esperaron el bus, o incluso todavía esperan el bus ahí para irse para la Unión o para San Alejo. Voy a apreciar las imágenes de este precioso lugar. ¡Gracias! 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 Vamos a ir también allá por la quebrada. Esa calle que ven ahí al fondo, conocida por el común, ahí se mete para adentro los carros, este es el río del desvío de Bogadilla, cuando crece fuerte en el invierno los buses no pueden cruzar por este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!